Uh, 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 uh Bella como la noche, se subió a mi coche Sin perderse en las ramas, me metió en su cama Sé que me venenas con sirenas Que alguien me salve, es demasiado tarde Au, 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 creo que me he enamorado Au, 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 creo que me he enamorado Soy preso de tu voz, me engañas corazón Au, 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 creo que me he enamorado Si eres la más fina del mundo no cabe duda Pero en Argentina ellos te llaman la boluda Aunque digan que te baila mucho la cintura Yo te quiero tom, po, tom, po, tom, tom Dicen por ahí que cuando llegue la mañana Como un gato tuyo habrá subido de mi cama Pero aunque me digan que tienes aquella fama Yo te quiero tom, po, tom, po, tom, tom Au, 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 creo que me he enamorado Au, 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 creo que me he enamorado Soy preso de tu voz, me engañas corazón Au, 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 creo que me he enamorado Le digo al silencio, que hoy me arrepiento Pero me pierden tus besos, aunque sea tu preso Óyeme, venenas, con sirenas Que alguien me salve, es demasiado Au, 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 creo que me he enamorado Au, 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 creo que me he enamorado Soy preso de tu voz, me engañas corazón Au, 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 creo que me he enamorado Au, 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 creo que me he enamorado